El Cerro Lec se mantiene monitoreado por el personal de Provial y Conred después que este presentara un derrumbe. Para la limpieza de la carretera tras el deslizamiento de lodo, fue necesario utilizar maquinaria pesada. El derrumbe se registró en el kilómetro 113 Cerro Lec, ruta a Panajachel Sololá, por lo que las autoridades piden a la población mantenerse en alerta. En los últimos años, los deslizamientos han sido constantes en ese lugar, esto debido a las condiciones del suelo, lo que ha generado complicaciones, afectando muchas veces el tránsito vehicular, dejando incomunicadas a decenas de comunidades. Pero este no es el único punto, porque en Quiche hay una comunidad que también está sufriendo y está incomunicada, porque el puente que les servía a ellos para poder trasladarse de un punto a otro, resulta que se cayó. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, el colapso se debió a las torrenciales lluvias que afectan esa región del país, lo que provocó un incremento en el caudal del río Pacheja. Autoridades municipales y de prevención de desastres se dieron cita al lugar para determinar la magnitud de los daños e iniciar acciones en busca de apoyar a los afectados. Se evalúa una ruta alterna en la zona para no afectar a quienes a diario necesitan movilizarse y contemplan además la habilitación de albergues ante la vulnerabilidad de la zona. Recapitulemos, en Apanajachel se da el tema del deslizamiento con el Cerro Lec, mientras que en una comunidad de Quiche, ya vio usted, pues no tienen puente, pero esta no es la única comunidad porque en Suichitepeques también están sufriendo las consecuencias de las lluvias. Más de dos horas de lluvia dejaron inundadas varias calles de Mazatenango. Los torrenciales aguaceros mantuvieron en alerta a vecinos y cuerpos de socorro. Las calles se convirtieron en ríos. Pese a lo intenso de la lluvia, autoridades no reportaron emergencias. Sin embargo, Conred mantiene monitoreos en varios ríos debido a que se reporta la crecida de algunos de ellos, entre los que están el Madre Vieja y el Nahualate.